El hecho de esto, de juntarnos, de estar, abrir la escuela, estar la puerta abierta, la gente entra, sale, esto, solo esto es como una pequeña victoria, ¿no? Como reconocer nuestra capacidad de organizarnos, esto ya es muy positivo. Había una asamblea de la escuela, hablamos de este tema, y se decidió juntarnos a ver cuánto corum había para hacer la acción, y nos juntamos como 200 personas, y la mayoría de gente estaba dispuesta a quedarse, y decidimos que nos quedábamos. Claro, las escuelas son el lugar de votación, ¿no? Y nos ha interpelado cómo defender este espacio como un espacio de libertad, como un derecho. Y la verdad es que ha salido como solo. Ha sido un proceso de autoorganización colectivo muy brutal, ¿no? Y muy, yo creo, muy empoderador, ¿no? De ver la fuerza que tenemos si juntos luchamos por algo, ¿no? De ver la fuerza que tenemos si juntos.